Quiero agradeceros muchísimo en estar aquí, quiero agradeceros la compañía durante estos años y lo que he aprendido de vosotras y con vosotras. Quiero agradecerle a Cris el vídeo, que eso lo ha ocurrido con todo el cariño. Yo siempre decía que echaba de menos la primera parte de mi vida, que la resumía con la carga de los grises entrando a Medicina aquel lunes de febrero del 72. Porque quiero dar las gracias a todas, quiero compartirlo con vosotras y especialmente con las compañeras de la Salsa de Dalles. En una noche como hoy nos reunimos, convocadas por las Pepas, en un restaurante de la Salsa, de la Sara, ¿os acordáis? Y allí mismo decidimos ya montar algo, montarnos en Salsa. Estaba Rosa Fernández, Rosa Real, Alicia Delgado, María José Navarro, Consuelo Catalán, Julia González, Carmen Sánchez Guano, Petri Cordero, Pepa Tartosa, Pepa Saus, Fina Pascual, que se sumó después. Quiero nombrarlas y los he nombrado porque todas aquellas y las que después os habéis sumado es lo que ha hecho que hoy lleguemos a esta tienda. Y es lo que ha conseguido cambiar este país porque las mujeres hemos cambiado este país. Han pasado los años y mujer a mujer, una más una, una tras otra, hemos cambiado el país. Y ahora nos lo quieren volver a cambiar. Por eso es muy importante, como decía Consuelo, las genealogías. Las genealogías no solo de las mujeres conocidas, no solo de las intelectuales, no solo de las políticas, de las personas referentes. Las genealogías del día a día. Esa es la historia de las mujeres en este país. Esa es la grandeza del movimiento de mujeres de este país contra el que la derecha no va a poder. Y todas hemos elegido construir otro modelo. Modelos que hoy sirven para otras. Que nos miran y dicen, se puede porque ellas lo hacen. Hemos cambiado este país generando modelos de liderazgo femenino. Y eso lo llevamos en la piel. Y es nuestro regalo a las generaciones que vienen detrás. Y tuve que aprender como empresaria a construirme un código de valores para los negocios. Un código de valores diferente. Que no fuera la riqueza, el abuso de las personas, la explotación de las inteligencias y de las capacidades de otros a favor de tu cuenta corriente. Yo no quería vivir así. Y Marcela me enseñó que se podía levantar una empresa basada en una nueva ética para nuevos liderazgos. Los liderazgos de las mujeres. Con un trato de compromiso y honestidad. Rescatando el valor de la palabra dada. Con un liderazgo basado en el trabajo en equipo, en el respeto y en la creatividad. Tú has dicho algo muy parecido también. Desde niña luché por mi independencia. Ayudada por mi madre y por mi tía. Otra vez las genealogías. Otra vez las mayores de casa que nos abren caminos. Reclamando mi espacio en el mundo. Crecí empujada por el deseo de construir mi vida bañada de libertad. Y hacerla extensible a otras mujeres. Luego supe que eso se llamaba feminismo. Y el deseo de llevarlo a otras se llamaba internacionalismo. Y luego leyendo a Virginia Woolf decía que las mujeres no tenemos patria. Porque nuestra patria es la libertad. Quiero defender el uso de la palabra de feminismo. Porque es una forma de interpretar la realidad. Es una forma de ver la vida basada en la defensa de los derechos de las mujeres. Como dice Celia Morós. Es la lucha por conseguir la igualdad de oportunidades. Y la igualdad legal entre hombres y mujeres como seres humanos. Y soy feminista porque quiero reclamar y defender esos derechos para las mujeres que somos el 51% de la población. Y hablar de los derechos de las mujeres es hablar de los derechos humanos del 51% de la población. Por tanto, ante el miedo a usar la palabra feminista por un lado. Y por otro, el merecido desprestigio empresarial. Y más en estos tiempos, reivindico las dos palabras. Soy feminista y soy empresaria. Y soy empresaria porque con esa nueva forma de una empresa ética, con un liderazgo en femenino, con mi trabajo, contribuyo a crear riqueza ética. Y a defender la vida y la libertad de las mujeres. Y eso me hace sentirme orgullosa de poder decir en voz alta que soy empresaria. Han llegado tiempos difíciles, como todos estamos diciendo, para todo el mundo. Pero especialmente para las mujeres. Que somos siempre las primeras víctimas de los recortes. Esta noche quiero defender lo conseguido. Nadie nos lo ha regalado. Las mujeres lo hemos peleado en las calles, en las casas de cada una. En los trabajos, en las asociaciones, en los partidos, en las empresas, en todas partes. Hemos luchado hasta conseguir la igualdad ante la ley. Y conseguir recursos, servicios y medios. Que hicieran posible esa igualdad legal. Que había, hay, mucha diferencia entre la igualdad legal y la igualdad real. Ahora, nos dicen que no podemos pagarlo. Que no hay dinero. Y se ha iniciado un retroceso en todo lo que nos afecta, que nos lleva 30 años atrás. Cuando parece que es un del mundo, llega al gobierno y en las dos primeras semanas paraliza todas las políticas de moda. Lo primero, cargarse los recursos destinados a las mujeres. Suspender los derechos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Tenemos derecho a una sexualidad libre. Y no vamos a renunciar a ella. La necesidad de nombrarnos en femenino. No podemos renunciar a ser nombradas públicamente en femenino. Porque cuando las feministas empezamos a decir que hay que nombrarse en femenino, no era un capricho. Es que lo que no se nombra, no existe. Suspender las ayudas de la dependencia y recortar la sanidad, cae directamente sobre las mujeres. Es que somos las que siempre cuidamos. Dicen que no hay dinero. Es mentira. Lo que hay es un cambio de prioridades. El dinero que hay se prioriza. Y se pone en otros objetivos. No en las políticas de las mujeres. Es una decisión ideológica, conservadora. Que prioriza donde poner el presupuesto. O se invierte en políticas de igualdad que benefician a toda la sociedad. O bien se reducen estas partidas y se hacen recaer en las mujeres los efectos de las crisis. La crisis es una excusa. Es una excusa que está utilizando la derecha para frenar la posición de autoridad cada vez mayor de las mujeres. Es una apuesta para devolvernos a otros tiempos. Y volver a meternos en casa con menos derechos. Pero con toda la carga del trabajo invisible que sostiene a nuestras familias. Las mujeres queremos empleo porque ya nos sobra trabajo. Trabajamos las 24 horas del día en nuestras casas. Queremos además empleo remunerado. Y esta noche, como todas, os invito a la resistencia. A defender lo conseguido. A exigir igualdad y respeto a nuestros derechos de ciudadanas. Somos ciudadanas de primera categoría. Como dice Amelia Valcárcel, Nada nos han regalado y nada les debemos. Ya que hemos llegado a divisar y a pisar la piel de la libertad, no nos vamos. Aquí estamos. Somos muchas. Tenemos razón. Tenemos derechos y los vamos a defender. Os invito a usar juntas nuestra voz y la palabra que hemos construido estos años entre todas para responderles en las calles, en las casas, en los trabajos. Decirles que no. Que así no. Que el futuro de las mujeres no se hace con menos derechos y con más cargas. Sino al contrario. El futuro se dibuja con nuestro liderazgo. Protagonizando los cambios y participando en igualdad. Porque las cosas de las mujeres no son solo nuestras. Las cosas de las mujeres son de toda la sociedad. Gracias a todas.